así para que se vea mi telaraña ya regresé chicas saluditos lo que pasa que quería hacer como un un vídeo cruzado que pueda salir en las dos páginas ok para ver si viene algunas personas de la página grande que aunque no tengo mucho movimiento pero puede que sí puede que sí así es que hay discúlpenme de que me haya salido del del en vivo pero vamos a comenzar en solo minutos como les estaba contando no ando súper súper con todas las cosas al 100 pero ya saben que yo estoy muy práctica igual que la mana que la manita blogs así es que ahorita nos vamos a poner en friega voy a hacer ahorita este pastel que es de media plancha es para mi venta de mañana gracias calmencita watch muchas gracias este es el que es para mi venta de mañana y voy a hacer aquí dos a recetas y media y después voy a hacer un cuarto de plancha que van a ser dos recetas helen saluditos buenas tardes manita blogs gracias por acompañar mi hermana dice ali valderrama hola saluditos señor de lista para aprender de usted muchas gracias por estar aquí chicas vamos a comenzar ya saben ahorita vamos a ponerle desmoldante al molde pero primero para avanzar vamos a batir nuestros huevos a ver déjenme quito el tapete porque ahorita como que aquí me estorba les digo que no quité mis bolillos mis bolillos pálidos ni crean que me dio tiempo de hacer mucho nada más si por los niños les di de comer lleguito medio comió porque no ha comido muy bien y ya ahorita ya otra vez ando aquí pero la verdad pues ya ofrecí postres para mañana así es que me debo de apurar porque si no me va a ganar la noche chicas lo bueno que ya me acabé la serie de gloria trevi porque si no ahí estuviera toda embobada gracias manita verito rojas muchas gracias por estar aquí saluditos chicas las voy a arrimar la batidora ustedes no saben todo lo que tenemos que hacer para hacer una en vivo andar corriendo con los cables con los bancos está bonito hacer vídeos pero también para hacer vídeos productivos pues hay que trabajar chicas dice helen yo no tengo batidora puedo hacer la mano o hacer los bolillos sí claro que sí se pueden hacer a mano los bolillos todo tipo de pan lo pueden hacer a mano chicas no se preocupen yo cuando empecé yo no tenía nada absolutamente sandita saluditos verito dice hice un pan esponja y me quedó guau bien esponjoso del issues me parece bien veritos saben que quiero comenzar con el de un cuarto de un cuarto de plancha porque quiero que lo haga la manita también aquí así es que manita blogs ya tienes listas sus cosas para hacer tu pastel hello marifié esta temanita blogs dice a mí buenas tardes cómo estás maría casanova buenas tardes vamos a comenzar con un pastel de un cuarto de plancha y también nos puede servir para dos moldes de 10 x 2 pulgadas de alto cada molde chicas sepa que no se confundan vamos a poner a batir 12 huevos para este cuarto de plancha recuerden esta receta le sirve para un cuarto de plancha y para dos moldes de 10 x 2 pulgadas de alto ahorita voy a traer los míos pero la manita va a estar utilizando los moldes de 10 pulgadas así es que ella después les va a compartir cómo le quedó su pastel mana sígueme los pasos exactamente ok porque no quiero que te quede duro ni quiero que te quede nada quiero que te quede bien pipiris nice así es que vamos a comenzar manita si crees que estoy yendo muy rápido me dice si le bajo un poquito porque ya sé cómo somos nosotras de aceleradas voy voy bien marita lo voy muy rápida tú dime tú dime dice cecilia saluditos cómo estás fernanda muchos saluditos buenas tardes ok manita pégate a tu batidora y vamos a comenzar le dis moren morena me encanta verte porque es muy práctica se hace que sea práctica chicas para no estresarnos todo el tiempo en la cocina vamos a comenzar de cenar y mohago bachar mi mis cascarones de huevo ya saben que si yo siempre tengo que tener algo donde echar las cascaras vamos a batir 12 huevos acuérdense que sus huevitos tienen que estar a temperatura ambiente hermana tienes que escuchar todos los requisitos 3 4 ahorita me los voy a dejar más para acá porque creo que ahí no ven viejito en lo que va ya aquí vine voy por mi otro trippie chicas no me pude conectar ahorita en el tiqui tac porque ya saben que la nieta tiene el teléfono pero ya le dije que a las 8 me lo tiene que dar porque angorkin ahí está y ok cuánto llevamos dijimos 4 5 6 7 8 siempre cuento si no me equivoco 9 10 10 ah no le eche cascara chicas es que estoy en like si no estuviera en like no me preocupara pero ya saben que no falta la de ay la cascara cuántos dijimos 10 ah 10 11 es que no pasa nada chicas no pasa nada lo que pasa que últimamente ya nos hicimos muy delicados 12 vamos a ponerle a estos 12 huevos 2 tazas de azúcar si ustedes quieren le pueden poner menos cantidad de azúcar yo le voy a poner como una taza y media por ahí miren una taza por ahí pero recuerden que la receta lleva 2 tazas de azúcar 12 huevos y en este momento vamos a batir 8 minutos o hasta que este doble su volumen hermana vas a batir hasta que doble volumen y este no la vas a parar antes hasta que veas que tu huevo queda como el mío entonces la vas a parar ok dice pechocho dice vas bien ok perfect thank you pechocho dorita dice aquí presente saluditos lupita martínez muchos saluditos kelly eh chicas yo lo hice con batidora de mano y quedó excelente claro que sí porque yo cuando tomé una clase chicas yo lo hice con batidora a mano o no no es cierto yo llevé mi negrita pero mi amiga si llevó su batidora de mano se los prometo que le quedó bien bonito entonces por eso yo sé que si quedan con la batidora de mano dieguito esta ya saben es la hora de la loquera vamos a batir 8 minutos ok tapense los oídos chicas ahorita las voy a leer pero voy a taparle para que no la grince y voy a traer los moldes este plástico es para que no me salte todo el huevo encima porque lo vamos a hacer a velocidad alta la más alta que tengas hermana voy con mis moldes ahora haga sí que la de mano esta es la atención abierta ya voy a ternar Gracias por ver el video. 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 No están moridos. Déjenme levantar mi huevo que pire. ¿A quién les recuerda esa palabra de ahorita los leo? ¡Viva! 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 Ya está cambiando demasiado. Ya está esponjando demasiado. Ya casi le vamos a poner los siguientes ingredientes. Y este pastel va a quedar bien esponjado. Y este pastel va a quedar bien esponjado, chicas. Déjenme pensar. Ese es el que vamos... Ah, no. Este es el de... El de corte de plancha. Ese es para uno de vainilla. El siguiente que vamos a hacer es el de fresa. Así es que... Pónganse las pilas, chicas. Gracias por compartir este video. Y ya. Qué bonita está quedando, ¿no? Las personas que les gusta la repostería ya saben a lo que me refiero cuando digo qué bonito. Porque así es como debe de quedar el huevo para un buen pan esponjado. ¿Ves? Déjenme la levanto más. ¿Me llamaste? No, ¿o qué? Ahorita, nada más déjame meter todo el huevo. ¡Ay! 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 Están teniendo problemas con el huevo. ¡Ay! 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 que no la vas a su cuerpo parece que ya, parece que ya falta de organización miren chicas, en este momento le van a bajar dos velocidades si lo tenían a velocidad alta sister, si estás ahí, le vas a bajar dos velocidades a tu batidora Marcia, ¿cómo estás? Pechugas, ahí vele soplando la mano Lupita dice, ¿para qué tamaño es el pastel? para un cuarto de plancha solecito, gracias por estar aquí buenas noches, Tere, ¿cómo estás? saluditos, Liz muchos saluditos te iba a mandar mensaje pero como andaba medio malona pero si lo leí tu mensajito Fernandita, muchos saluditos Estela, saluditos es todo, presente oigan chicas, les quiero comentar ya que todas están aquí quien, quien está de acuerdo en que, miren cuando yo, ahora no va a ser regalado de mi bolsillo porque ahorita, pues las vacas están flacas pero, ¿qué les parece si yo compro una batidora se la rifo y que se la gane alguna de ustedes hagan de cuenta vendemos los números estaba pensando unos 13 a 15 números no sé pues que saliera buen precio para que se la sacara una persona porque si vendemos muchos números ¿qué es lo que pasa? que hay menos probabilidad de ganárselas entonces entre menos números se vendan yo digo por ustedes ¿verdad? porque mucha gente no tiene batidora pero eso solo sería para las personas que viven en Estados Unidos porque los envíos de un aparato de esos a México o a otro país si son un poquito cariñosos chicas y pues ya no conviene la verdad así es que no sé quién de ustedes estaría de acuerdo también le voy a decir a las chicas del Tiki Tag estaba pensando en cuánto las daría si fueran no sé ya había pensado pero ya se me olvidó ahorita pero no sé qué opinan ustedes van a poner dos tazas de harina ustedes ya saben cuál harina uso pero no es necesario que usen esta harina pueden usar la harina todo uso ahí está dos tazas de harina harina volátil una cucharada de polvo para hornear que van a poner aquí en el mismo ya voy hijo en este punto ya van prendiendo su horno ahora déjenme le saco la olla de los bolillos ya está prendido el horno entonces aquí le van a dejar la velocidad número dos uno dos no le van a quitar dos velocidades para agregarle el aceite dos cucharadas de aceite medidos hermana eh tú no le empines la botella hermana y le van a poner dos cucharadas de vainilla si la vainilla es de la barata si es de la cara poquita porque esta tiene mucha fuerza déjela exprimo porque ya me la cabé con esa es suficiente igual aquí tengo blanca a mi la verdad no me gusta que el pan huela a huevo pero yo siento que con esta vainilla de pasta ya no huele nada a huevo ya ven que se me cayó un huevo y le tuve que limpiar con cloro porque no es bueno una vez que ya le pusieron en el aceite y la vainilla le van a poner en la velocidad número dos ahora si miren uno dos y le van a agregar los ingredientes secos así little by little como dice el gabacho o sea poco a poco es lo único que me sé hermana si tú me estás siguiendo los pasos así como yo te estoy diciendo te queda porque te queda si tu huevo no está esponjado como el mío suerte para la próxima vuélvelo a intentar yo sé que tú puedes hermana nomás que tienes que tener paciencia para la batición de huevos y para seguir este reglas porque la mana quiere poner sus propias reglas pero yo sé pero yo sé que puede le quedaron las galatinas bien bonitas ahorita de los viejitos y la verdad ella comenzó con sus galatinas antes que yo con los parceles nomás que nosotras somos así a todo le tiramos a nada le pegamos todo queremos hacer y nada hacemos bueno que hacemos de todo por lo menos tratamos de compartirles algo de contenido que les aporte algo a sus vidas chicas eso es lo importante algo que les pueda aportar y no contenido ese que no sirve que nomás la gente están tirándose odio unos con otros chicas no 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 aquí pura pura buena vibra chicas una vez que ya se batió todo nomás le hago así miren 1,2,3 ahí está es todo así nomás así dice muchos saludos señora y de bendiciones gracias Tere dice María estaba haciendo tu receta de 6 huevos y se me bajó María cuando quieras hacer la receta hazla conmigo así como ahorita la manita que lo está haciendo conmigo tiene que quedar así si no te quedó así ya valió no se tiene de por qué bajar yo ya les dije en los en vivo yo les estoy diciendo siempre que tienen que aprender a cuidar su su pan cuando ustedes lo ven en el horno que todavía no está bien cocido que lo por ejemplo son 30 minutos pero esos moldes son diferentes los redondos como los 10 y los 8 en 30 minutos segurito se cocen estos moldes a veces a veces como dijera doña esta señora que ya se me olvidó su nombre estos no estos a veces tienden a coserse como de unos lados y de en medio no tanto sin sacarlo del horno lo único que tienen que hacer es nomás poner su mano así encima y ustedes van a sentir la aguadura aquí cuando sienten la aguadura está crudo en medio y ese pan se les va a hundir cuando lo saquen entonces cuando ustedes meten la mano y sienten así aguado lo que van a hacer bajarle a 340 grados fahrenheit o fahrenheit sepa como se dice y van a dejar los otros 10 a 15 minutos cuando ustedes ya pongan su manita así y ya se sienta igual que en los lados ya va a estar cocinado parejo son cosas que yo siempre les comparto en los activos porque de verdad yo sé que es más la gente que ya le ha quedado el pan que la que no le ha quedado pero también sé que a todas les va a quedar chicas ténganse paciencia ok así es como les debe de quedar el huevito ya te va a hacer ¿cuántas quieres hijo? dos dos y dos no más ¿no más para ti? sí ¿y este Fanny? ¿o qué comió? ¿o ahí tenía todavía? ya ahí hay un poco más no sé si quieres ok vamos a ponerle desmoldante a los moldes ahí dispensen estoy haciendo el esfuerzo por hablar a mi máximo nivel pero todavía un poquito acuérdense que para hacer su desmoldante van a ocupar harina de trigo aceite vegetal manteca vegetal y las tres cosas en la misma cantidad ok si ustedes hacen un cuarto de taza de cada uno media taza de cada uno yo hago dos tazas pero porque yo si los ocupo todo el tiempo pero si ustedes no ocupan todo el tiempo no es necesario chicos así es que no se presionen lo que si tienen que engrasar bien para que no se les vaya a pegar ok no hace falta una escobetilla porque a mi me gusta tallar así de los lados cuando los lavo pero no he visto aquí voy a ver si en el rancho hay dice leo valencia saluditos como estas lupita dice buenas tardes saluditos desde jocutla morelos mexico muchos saluditos hasta mi mexico lindo y querido chicas isabelita gracias por compartir tus conocimientos una pregunta porque queda el pastel apelmazado no debe de quedar apelmazado chula si sigues la receta así tal cual te lo prometo yo se los he hecho aquí muchas veces los envivos yo les he hecho y les he demostrado aquí mismo les he desmoldado los panes y yo les he demostrado como queda la miga del pan si el pan les está quedando apelmazado algo no están haciendo bien chicas entonces yo les digo hagan su recetita de tres huevos para que no le inviertan mucho porque yo cuando empecé yo si tire mucha materia prima porque pues no no le hallaba no le atinaba pero yo si les digo que pueden hacer una receta de tres huevos media taza de azúcar media taza de harina cucharadita de polvo para hornear cucharadita de aceite y cucharadita de vainilla pueden empezar con eso con dos moldes de seis pulgadas por dos pulgadas de alto cada uno y les va a quedar un pastel grande y bonito así es que vamos a poner la mezcla en los dos moldes siempre les digo que mucha gente lo pesa yo trabajo al tanteo porque de todos modos ya cuando se junta pues ya se empareja los dos son para un solo pastel y ya el horno ya está pidiendo pan y si miren hasta ahorita todos los pasteles que yo les he hecho en vivo me han quedado bonitos todos pero si un día no me queda bien uno pues puede pasar porque no todo es perfecto chicas ya ven que en la mañana la masa del bolillo se me pasó de laudado y se me desbarataron mis bolas me costó trabajo hacerlas otra vez bájenle a la tele que no puedo tener ese ruido aquí no ves como me tienen castigada listo vamos a meter al horno y no se les olvide lo principal el nombre sea de dios que nos salga bien el pan esa es una maña que yo tengo chicas siempre encomendar mi pan porque queremos que salga bien lo vamos a poner para 33 minutos y mientras tanto me los traigo para acá porque voy a hacer unos huevos unas tortas de huevo con frijol con las bolillas que hice ya le voy a dar a mi muchacho dos nomás etson quieres con huevito y frijol y ahorita que salga ese vamos a estar haciendo el de media plancha para el que se quiera quedar y después de este ya voy a abrir este en tiktok dice estelita así es que bonito es lo bonito y todo es todo hermoso gracias estelita miren que desastre tengo y estos trastes están limpios pero como estuve aquí en el en vivo por dos horas no me dio tiempo de hacer mis cosas chicas pero no pasa nada ya mañana será otro día mi hermana estuviera aquí se volvería loca porque ella no este le gusta el cochinero manita ya tienes que tener tu pan en la en el horno en 350 grados fahrenheit y tienes que tener el horno precalentado porque si no lo precalientas el pan no esponja ok también esa es otra cosa son cositas que si son importantes chicas cuando uno a veces no precalienta el horno porque uno ya anda las carreras y a veces mi hermana si es de atrabancada porque pues ella hace también todas las carreras y sin el horno precalentado pues no funciona el asunto no funciona chicas todo tiene que ser tal cual por eso también no se cocen bien o no no crecen los panes dice Beatriz buenas noches a ti a todos los chicos que están aquí yo también horneando el cake de vainilla y torta de calabaza Betty fíjate que mucha gente me ha pedido el pastel pan de calabaza o chiskey de calabaza pero hay un pequeño problema que aquí no nos gusta nadie bueno a mí no no han preguntado pero Diego como es de sangrón no creo que le guste tampoco espérenme dejen entrar los bricos es que no quiero que vean mi gordura por eso me estoy escondiendo déjenme ver que tenemos aquí what the heck Edson hoy tengo no tengo beans que pasa con mis beans nomás huevito tengo ahora te le pongo salsa aunque sea salsita ahora no tengo frijoles chicas no saqué frijoles es que si tengo pero congelados no estás en vivo en tiktok no estoy ahorita en vivo pero ahorita me voy a enchufar ya le dije a me que me va a el teléfono a las 8 ya casi y ahorita ya me voy a conectar en el tiktok para que también allá vean los live porque voy a estar haciendo más cosas voy a hacer el cheesecake no voy a hacer ahorita porque no me va a dar tiempo pero voy a hacer el churro cheesecake voy a hacer un flan y voy a hacer otro pastel de media plancha de tres leches así es que si me voy a conectar porque allá me regalan diamantes y aquí no me regalan ay no es cierto no es cierto pues aquí no existen los diamantes chicas lo que pasa que allá en el tiki tag son como más agresivos pero son allá se quedan horas allá podemos estar hable y hable y hable y lo que pasa que ya ven que ya entra la gente se sale entra se sale Edson Johan Willis pero no tengo eso pero tráeme la en el otro refri y allá se nos van las horas platicando de chile mole pozole Margarita Teodoro como estas saluditos Liz ahora si estoy hablando fuerte porque los días atrás cuando yo estaba grabando en la noche la gente me decía no se oye no se oye pues es porque no podía hablar fuerte porque pues el viejito estaba durmiendo mi viejo estaba durmiendo pero ahorita si puedo porque ya mañana no tienen que trabajar ya no hay pretextos para que me callen Adelita como están muchos saluditos Fernanda saluditos o lo de la batidora es lo que yo les quería proponer miren yo no voy a comprar número porque sinceramente yo tengo 2 3 como 5 batidoras chicas no es presunción al contrario yo siempre he dicho que las yo no necesito comprar un número esto les quiero para que una de ustedes tenga la oportunidad porque yo sé que muchas de ustedes no tienen batidora entonces yo estaba considerando cobrar el número pues dependiendo lo que cueste la batidora ya saben que yo cuando tengo dinero yo cuando facturo yo les regalo porque ustedes saben mi hermana y yo les hemos hecho rifas y y así de buena onda pero ahorita pues el horno nos tapa bollos pero lo que puedo hacer es organizar una entre ustedes y las de tiquita y por ejemplo estaba pensando unos 15 números en unos no sé 40 dólares no sé necesito hacer cuentas porque tengo que contar todo si me tienen el envío la batidora y todo y si sería una batidora de 4.5 cuartos o de 5 cuartos de 4.5 o de 5 depende entonces yo digo si quedara como en 40 el número ya compré unas bolas que les voy a enseñar para hacer la visa pero yo dije bueno voy a decirles que si se animan la verdad no puedo poner la foto aquí porque no sé si eso sea un problema yo no quiero tener problemas otra vez con una foto de esas pero no sé qué opinan ustedes Benito Rojas dice yo soy de México si es que fíjate que yo mandé aquí una batidora a Los Ángeles y pagué 100 dólares casi del incurre envío entonces no quiero ni pensar a México la verdad no quiero ni pensar a México cuánto me saldría un envío chicas miren a mi hijo le voy a hacer sus tortugas ninja miren ¿quieres mayonesa hijo? ¿Selsan? ¿Mayonesa? lo bueno que ese no es delicado para comer dice Belén usted sabe hacer selva negra claro que sí ahí tengo la receta también y no sé si la tengo en el en el to you Lucy buenas tardes ¿cómo estás florecita? ¿cómo se llama la arena que usa cuál arena? ¿cuál arena chicas? arena o la harina la self racing exactamente gracias Adelita te voy a fijar fijada muchas gracias yo vi que decía la arena dije lo primero que pensé la arena del gato no no tengo gato dice carmen le pone una cucharada de vinagre dice que para evitar el peste a huevo eso es en caso de que la gente diga es que huele a huevo ya ven que hay gente que es sensible pero a mí en lo personal con la vainilla es suficiente ¿cuánto tiempo de horneado pechocho 30 minutos de 30 a 32 como el horno de ustedes es nuevo yo creo que en 30 minutos está cuando faltan 25 minutos casi pecho y cuando pasa el tiempo me llamas al otro número para que me hagas una videollamada y vea como va su pan dice carmen hay de si quiero hacer una charola de esas de aluminio de un cuarto de plancha desechable para familia fíjate que la primera vez se las hice con 6 huevos pero sentí que estaba muy poquito el pan y no me gustan muy pobres a mi los pasteles la verdad entonces la segunda vez que la hice lo hice con nueve huevos una taza y media de azúcar una taza y media de harina este que más le hay 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 medio medio porque no se ocupan carentar mucho porque están recién hechos los bolillos dice gabi muchas gracias señora por sus consejos dios la bendiga con gusto gabrielita saluditos guadalupe lupita ortega se tiene que engrasar todo el molde si si porque del lado donde no se engrasa de ese lado se pega el pan y a la hora de desmoldar se les rompe chicas ese también es un punto importante y acuérdense tener preparado algo para desmoldar luego luego que sale su pan ok saliendo su pan se desmolda hice este para que ya salga bien laurita como estas saluditos miren aquí estoy haciendo las tortas del chavo del ocho wow wow pues yo pensé que había jamón yo pensé que había esto ay fíjense que eso si me gusta agarrar la comida con los guantes no sé por qué siento que para acomodar mejor le hubiera puesto las salchichas enteras para que no salieran volando aquí le va a hacer falta sus frijolax si ni modo ahí está dice este gisela saluditos gracias por compartir las recetas con mucho gusto chicas a mí lo que me hace más feliz es que las hagan que las hagan porque es para pues para algo bueno para ustedes acuérdense que yo ahorita cuando fui a la escuela de dieguito ya ofrecí los postres ahí a las chicas a las mamás de los niños y estaba en la calle voy a tener postres mañana porque el que no enseña chicos no vende así es que yo mañana como no miren mañana yo tenía una taquiza pero se la pasé una amiga porque no me siento nada bien y yo sé que el calor el calor de la plancha no me va a caer bien y me acabo de inyectar y todo y pues yo dije que vale más siempre he dicho que vale más la salud o el dinero el dinero como sea nunca nos alcanza decía mi papá trabajo como no trabajo como no pero papá era bien trabajador nomás lo decía así por cotorrear pero era bien trabajador pero también yo pienso mucho que la salud es importante si no me siento bien para que me voy a ir a trabajar mire nomás con esto que más quiere mi muchacho y una coca de dieta no yo le hubiera puesto quesito fresco este frijolitos pero no hay entonces ustedes saben que aquí comemos lo que hay pero pues con bolillitos recién hechos orgánicos casi casi bueno la harina es la harina no le hace que sean bolillos hechos en casa y la diabetes está de a peso chicas así es que miren que chula de tortas a ver quien lo quiere este muchacho ya ya ni mi viejo que es el que trabaja miren no le he hecho su cena ya llegó también déjenme lo voy a preguntar que va a querer va a decir ni a mi me atiendes así no es que todavía no sé qué va a escoger porque hay caldito de pollo y como se siente mal también ya lo contagiamos de la gripa pues no sé si quiera caldito o quiera una torta ahí está aquí say thank you mami falta mami los del ojo bueno listo ya salí de un apuro vamos a lo que sigue nos faltan exactamente 18 minutos pero vamos a comenzar a hacer el otro pastel en lo que está listo eso dice dice no señora bonita no su receta es otra que hice y me salió así hasta ayer la receta de tres huevitos que hiciste ay isabelita inténtalo con tres huevos no te desanimes la verdad porque te digo que a mí también me pasaron mil millones de cosas chicas muchas cosas no me salió el pan esponja yo tengo más de 10 años haciendo repostería y se me hacía difícil pero el que persevera alcanza y si algo tengo la verdad es que yo soy muy como se dice muy aferrada si algo quiero no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo chicas pero si si se jala uno de desesperación pero si se puede honey que vas a comer más quieres una torta o quieres caldito o quieres rajas que quieres ok lo vas a calienta en un plato ok entonces ay déjame te lo pongo qué chicken quieres está el muslo está el pescueso la pechuga el pescueso el pescueso que le pongo pechuga y una te lo pongo aquí el arrojito o aparte si va porque ya va a ser mach te pongo un bolillito en la fregada están recién hechos pero para que se fue más good pobrecito mi viejo dice que no tiene hambre en lo que sale el pan déjenme atender a los hombres porque soy la única que los quiere en esta vida dice horneé dos de seis huevos y quedaron hermosos muy esponjaditos hoy los voy a decorar ay lupita que padre la verdad son las cosas que a mi me motivan mucho a seguir ayudándolas que muchas muchas de ustedes la verdad les han quedado bonitos sus panes marta dice hola y de la anterior receta es la de doce huevos si la que metimos ahorita al horno es de doce huevos es un cuarto de plancha y la que vamos a hacer ahorita es lo voy a hacer con dos recetas y media porque quiero que me quede esponjocito porque ese solamente es de un pan y es para la venta eh put your backpack in your room diego lupita dice saludos y bendiciones para toda tu familia gracias por enseñar tus conocimientos que dios te bendiga siempre muchas gracias lupita eric dice aquí horneando también gracias saluditos que padre chicas es día de es día de hornear adelita dice yo tengo beans es que la verdad una torta sin frijoles no es torta chicas a mí me gustan mucho los frijoles aquí estamos frijoleros siempre tengo pero están congelados y de aquí que los descongele vas a comer salsa amor o no no que mamá pechocho faltan 14 minutos 14 14 no más poquito arroz porque ya es tarde ya ya que no good para diabetes eh list aquí muchos corazones muchas gracias mayrita saluditos como estás leo isabelita saluditos hasta hidalgo méxico florita muchos saluditos gracias por estar aquí chicas mana 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 como vas con tu pan tuve que salir no manches semana deja el pan en el horno más vale que llegues antes de que sea el tiempo hermana eh te digo tienes que tener la paciencia para estar ahí pegada del horno hermana dice adelita manita seguiste los mismos pasos para el pastel sino jalón de orejas ya viste esa delita que ya se fue y dejó el horno prendido isabelita saluditos laurita martínez como se llama su página de youtube y tiktok estoy como hay de blogs chicas así hay de blogs casi aquí le puse de blogs y ya estoy como hay de blogs dice karen lara voy a usar su receta para hacer el pastel de cumpleaños de mi hija gracias por compartir sus recetas con mucho gusto karen yo la verdad casi no me gusta hacer cuadrados o rectangulares pero pues a veces si me los piden pues los tengo que hacer chicas manita blog dice fiar sam y más vale que vuelvas pronto hermana porque no se puede quedar este pan ahí pitando lo tienes que sacar dice pero que medida es la charola de aluminio es de 13 por 9 pulgadas por 2 son las de cosco y yo apenas acabo de subirles un video de las charolas de cosco chicas tere buenas noches como estas voy llegando de que me perdí tenemos un pan en el horno de un cuarto de plancha faltan 12 minutos ya le veo mucho futuro ya casi esta si la mana no regresa a tiempo y luego que no diga que no le quedan manita vlog regresa Liz dice mañana voy a preparar los bolillos yo mi están super fáciles de hacer chicas ya de plano de verdad yo me acuerdo que me decían receta de bolillos y me daba flojera pero es que los hice más y más y más déjenme llevarle la comida a mi viejo en los platos que me regaló guille mira los multiusos con un bolillo o uno y medio no este querés marito de un pedacito nomás pero es que ese es un chico chico no comprado eso ahorita no tengo como sed de soda dice marie hermosa otra vez yo con la misma pregunta para los mini flanes entonces lo puedo hacer en los de los cupcakes chocoblán y sería igual si los hago en chocoblán si para los mini mini déjame pongo la máscara porque ahí lo tengo es que cuando hablo mucho se me da la tos chica cuando hablo mucho me da la tos dice mayra hay de vlogs más que delicioso se aprovechó marita guille cómo estás ya tenía preparado mi bozal porque ven que les digo que cuando hablo mucho me quiero dar la tos chica por lo que estoy malita entonces para no toser aquí encima no es porque me vayan a criticar dijera mi hijo Aaron Kerr es porque a mí misma no me siento a gusto estar tosiendo aquí en las cosas dice Eli yo hice la receta de tres huevos y muy buena gracias que padre chicas la verdad me ponen contenta con sus comentarios Isabelita saluditos hasta Hidalgo México muchos saluditos hasta mi México lindo y querido chicas ya lo extraño dice y quiero soda eh así como me ven se me antoja la soda Beatriz dice yo he hecho tres recetas de las tuyas y me han salido de una creo que es lo que tú dices de esa paciencia que dejar que los huevos suban como ocho minutos del batido un mosquito chicas si me va a picar es que los mosquitos pican sobre la ropa si el batido es muy importante si no dejan que se bata bien no les va a esponjar déjenme preparar mis tablas porque ya va a salir el pan mana 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 repórtate porque ese pan ya tiene que salir miren la mana no obedece y luego por eso dice que no le queda es que la mana siempre anda haciendo algo también ella no no está en una sola cosa en su mente no quieres que te lo ponga en un sartén mejor me tengo que poner el bozal porque me da la tos con el con el con el s del s ni me pela mi viejo ah si dice que si judy muchos saluditos hasta guatemala saludos a toda la gente de centroamerica chicas aquí tenemos gente de guatemala el salvador honduras y de otro lado que no me acuerdo reina dice que horneando andamos es todo todas mis chicas pasteleras a todo lo que damos marce saluditos como estas buenas noches no escuché la respuesta me fallo el internet de que era marie ya esta se me olvido que les digo no se si voy a poder hacer el live en el tiktok yo quiero hablar pero no me deja la tos y el jarabe no fue amor aquí esta déjenme tomar el jarabe chicas este jarabe me lo mando mi amiga es para la tos y me voy a tomar ahorita una es que ayer la inyección era eucalitin lincolncine y para infección ya me había emocionado dije ya estoy saludable pero me faltaba un poquito yo no soy buena para tomar medicina ni inyecciones pero ni modo ok este pan ya va a estar como en dos minutos dice me encanta tu estufa yo necesito a mi no me gusta mucho yo quiero una estufa de gas chicas maestra que gelatina va a ser o es una surprise porque luego si les digo por ahí tengo mis copycat que me copian no es cierto va a ser una soy re payasa ni yo me aguanto va a ser una gelatina de coco o sea de coco no me refiero del coco de sabor coco me refiero de coco de la tradicional gelatina de coco que es mi caricatura favorita y que es para el día de los moridos dice saludos desde puerto rico tengo una pregunta para ti tu eres de puerto rico si yo tengo una pregunta para ti bueno no es para mí alguien me preguntó porque yo no tengo ahorita para viajar alguien me preguntó si se puede ir a puerto rico con el pasaporte mexicano si alguien nos puede decir si puerto rico está afuera de estados unidos o adentro si se puede viajar con el pasaporte mexicano ay perdona que se lo ha dejado porque ya se me está yendo ¿tú me dices ya no? ya una si tengo calor prendalo este sandy dice hola soy saludito sandy almazán ¿cómo estás sandy? que milagro saludito hasta guatemala mi gente linda de guatemala chicas buenas tardes carol ¿cómo estás? manita ya estás en la casa porque ya voy a sacar mi pan eh 5, 4, 3, te dije paciencia ya voy a sacar el pan chicas ya está listo así es que I'm sorry for you sister te dije que tenías que estar apegada para seguir los pasos la manita no se está en paz chicas luego ustedes dicen pobrecita pero ella no, no puede parar limpia mucho miren yo que tiradero tengo por todos lados tengo cosas por todos lados chicas pero a ella no le gusta nada de eso bueno pues se llegó la hora a su déjenme apagar el horno porque casi casi mis lentes me los evaporizan vamos a ver si su pan ya está listo sin que tenga el tiempo miren aquí está despegado de todas las orillas quiere decir que el pan ya está listo ok si ustedes no le ponen desmoldante a todos alrededor de su pan que pasa que a la hora que lo volteen se les va a romper por eso tiene que estar así despegadito la otra cosa chicas cuando ustedes todavía no lo saquen ponen la mano así si de aquí en medio lo sienten aguadito recuerden bajen a la temperatura 340 y le ponen otros 10 minutos pero si ustedes sienten que ya está como este pues ya no es necesario ok luego luego se tiene que voltear miren como aquí no le puse bien desmoldante aquí se quedó pegado pero no le pasó nada lo bueno pero son cosas importantes ponerle bien el desmoldante ahora sacamos el otro pan quiero chequear que esté bien despegado para que no me pase lo mismo con la miserable nomás empujan su pan tantito miren si alcanzan a ver estos empujones son para cerciorarnos que no esté pegado el pan y a la hora de voltearlo pues va a caer ahí este pan va a ser relleno de muchos duraznos chicas porque así me lo pidieron de durazno ahí está yo había guardado mi bolsa del pan para para ponérselos pero creo que ya lo tire voy a usar otra así es como les deben de quedar los panes y ahorita lo vamos a poner las leches y los vamos a poner con plástico le pueden poner de ese mismo plástico transparente pero a mí se me hace más práctico ponerle estas bolsas la verdad dice la manita aquí estoy no me espantes espero que ya haya sacado el pan hermana Marta dice lo que está todo en vivo volvió a hacer la mezcla de pastel y ya me salió y es todo María ya ves Fátima dice hola Ide mi niña de 8 años hizo la torta de 3 huevos siguiendo tu receta y le quedó bien sabroso yeee bravo chicas están haciendo muy bien su trabajo eh están siguiendo los pasos tal cual Debbie Mara dice si soy de Puerto Rico si es que una chica me preguntó si podía ir a Puerto Rico con su pasaporte pero le dije no sé no sé la verdad nunca iba a Puerto Rico mi sobrina creo que anda allá o fue pero pero yo nunca he ido si he ido a otras partes pero a Puerto Rico no por eso no le estupe decirle le dije no lo eché vamos a preguntar a ver si alguien sabe ahorita el que vamos a hacer va a hacer va a hacer de fresa ok de una media plancha es el que va a hacer para la venta miren chicas hoy les voy a contar que yo estaba metiendo cajitas de las de rebanada de pastel para mis ventas pero eso ya va a cambiar porque la gente pues no quiere pagar la mera verdad luego luego este hay mucha gente que ya no me compró cuando ya o sea como les digo de venta de inauguración los dio un precio ya cuando fue la venta regular ya la gente como que dijo no pues así no así no juego entonces este como no me costea porque las cajitas valen casi como un dólar cada cajita entonces no me costea chicas entonces yo tuve que comprar cajitas de las blanquitas y es por esa razón que los voy a dar a 6 dólares porque ya le voy a bajar pues un poquito el tamaño y también le cambié la caja una más económica porque pues no tiene caso invertir tanto al cabo que la caja ni se la van a comer chicos miren ahí están mis panes no están hundidos están cocidos bien cocidos y ustedes si quieren le pueden poner de este plástico este plástico es especial para la comida y dice food service y es decisión de cada quien dice Jacqueline saluditos y bendiciones que te mejores pronto muchas gracias Jackie yo ya quisiera andar al 100 pero todavía ando como al 80 María dice está fuera de Estados Unidos dice ok ok Mari dice para los mini chocoflanes como haría una vez así se me separaron y se pegaron en dos partes yo digo que si le pones el flan primero y los metes a baño María unos 20 minutos y esos son los chiquititos y ya luego los sacas unos 25 minutos luego los sacas y ya le pones la mezcla del pan otros 25 minutos para que queden parejitos Tatiana dice de Puerto Rico pertenece a Estados Unidos si es lo que yo sabía pero no sé si para ir allá puedes ir con con el pasaporte de tu país yo digo que sí pero no quiero asegurarles algo es como cuando me dicen que si pueden venir para acá y si no hay este limones yo les digo que la verdad si hay muchos limones chicas si hay pero no si no no paran o sea igual no paran pero yo también no les quiero dar la confianza porque si algo pasa imagínense como me voy a sentir yo vamos a preparar las tres leches que son crema este para batir si no tienen crema para batir pueden usar la media crema no importa pero como yo hago muchos pasteles me costea más comprar la crema para batir déjenme traerla crema para batir leche evaporada aquí está miren para las personas que me dicen cuál es la crema para batir esta donde la venden en walmart chicas las que les digo leche y dicen leche de galón y no saben qué es leche de galón esta porque yo me imagino que en otras partes no venden esta leche de galón porque esta aquí en Estados Unidos pues yo no me acuerdo que en México vendieran leche también voy a hacer volteaditos de piña para la venta chicas corran la voz corran la voz ahora esta no me confongo con la gritadera que traigo vamos a ponerle dos evaporada aquí ya vacía la condensada para más fácil porque luego me choca andar abriendo latas cálmate niño cálmate niño no ustedes no se preocupen de esto la verdad que nosotras somos bien toscas siempre hemos sido bien toscas dijera la mala yo soy bien tosca así somos nosotras es que en la lonchera la verdad uno aprende a trabajar a lo rudo a lo rápido y que si en este momento no tienes una de latas tienes que solucionarlo pero ya pero ustedes háganlo como la gente normal ponemos las dos evaporadas voy a poner un poquito menos de leche condensada les voy a decir por qué la mayoría de gente que me compra los pasteles me dice me gustó mucho porque no estaba nada de empalagoso se podía comer y yo pienso que la razón es porque no uso mucha leche condensada para mis pasteles chicas porque yo siento que ya es mucho dulce el chantilly el azúcar que le ponemos y todavía retacarles una lata de leche condensada pues se me hace demasiado gracias por compartir chicas muchas gracias gracias por su tap tap por la pantalla ah no se está al otro lado le ponemos crema para batir sin miedo chicas porque si ustedes dejan muy aguada sus tres leches lo que va a pasar es que se les va a salir toda la leche decía mi maestra de hace más de 10 años no sean codas porque por eso se les sale toda la leche a sus pasteles ahí está el detalle que quedan las leches muy aguadas y por eso se sale toda la leche a la hora de que ustedes están preparando su pastel entonces también siempre me preguntan ¿le pones la leche cuando el pan está caliente? sí si le pongo con el pan caliente todavía no pasa nada así lo he hecho toda la vida y yo nunca he tenido problemas con ningún pastel chicas dice Elvia dice buenas tardes un pastel de tres leches de fresa con dos tortas redondo en tamaño mediano en cuánto se podría dar es que necesitaría saber de qué tamaño de moldes porque puede ser mediano pero de qué tamaño de moldes es que en los moldes nos basamos para los precios ¿verdad? por ejemplo de dos panes es un precio de tres panes es otro precio depende de los moldes y también depende de la decoración de los del pastel porque no puede ser lo mismo una decoración que otra Dievito mucha noisy mucha noisy ok close the body es just eight eighteen entonces para estos dos panes vamos a usar treinta onzas para los dos panes y si sobra pues que ay que es eso ay es de la es de la lata chicas un papel de la lata lo bueno que tengo un enojo por eso a veces le quito los papeles a las latas porque se van los los pedazos a las latas les digo no se han dado cuenta que cuando yo he hecho las leches siempre les quito los papeles porque 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 luego se le va un pedazo de papel pero ahora no se los quité a esta mezcla le pueden poner vainilla si ustedes quieren también le da buen sabor dices serán flores cual horno eléctrico recomiendas para los pasteles a mi la verdad los hornos de los que son como de mesa no me gustan para hornear pero pues puede ser cualquiera que sea convencional yo tengo uno que es industrial pero como que no me gusta mucho para hornear pasteles dice este Gabriela es muy linda y de y ojalá pueda aprender de usted dios la bendiga muchas gracias Gabi claro que si se aprende de verdad que si se aprende ustedes tenganse confianza vamos a echarle la leche como les dije quieren 30 onzas y lo dividimos en los dos panes como pueden ver absorbe super bien la leche vamos a ponerle la mitad y la mitad y con eso es suficiente y la que nos quede se la vamos a echar al otro pan que vamos a hacer ya nada más le acabalamos dice esas bolsas son para la basura no no son para la basura son para los panes y ni digan eso chicas porque ya me voy porque ya quieren atacar y ya estoy este como como se dice como cuando uno ya está a la defensiva porque cuando me dicen eso me molesta porque yo les he dicho mil veces que yo compro rollos de bolsas por cajas en la Costco y las uso para mis pasteles y yo tengo 10 años trabajando así yo no tengo ningún problema con eso y cuando luego me comentan algo así yo sé que no es de buena intención chicas yo ya sé que con todo respeto sin ánimo de ofender solo era una pregunta pero hay preguntas que a mí luego digo wow anyways yo las bolsas todas las bolsas que yo tengo son nuevas todititas yo las compro en Costco ya les he hecho mil videos de cuando vamos a Costco compro mis cosas cuando vamos a Stans así es que no pasa nada hasta ahorita en más de 20 años que hemos trabajado en la comida en la repostería tengo más de 10 años hasta ahorita no se nos ha pelado nadie y ni se nos ha enfermado nadie chicos gracias a Dios y también cuando teníamos la lonchera pagábamos una aseguranza de comida porque ya saben que no faltan los dramáticos que dicen que se enfermaron de ahí de la lonchera entonces uno tiene que pagar una aseguranza y la aseguranza ellos lo que hacen que la persona que está haciendo el drama va a tener que ir al doctor donde los va a mandar la aseguranza y va a tener que comprobar que le hizo daño esa comida y la pagamos por años y nunca la usamos la verdad gracias a Dios adiós por eso les digo chicas ustedes pueden usar este plástico este plástico es food service pero a mí se me hace muy práctico usar las bolsas dos tomate una cucharada de ese jarabe amor ahorita así como que me cayó bien que es la inyección dice este mala idea hay que tener pasaportes americanos y puerto rico es bello hay que tener pasaporte americano hay un mosquito no lo maté me va a picar dice y ven aquí te esperamos yo si estaría encantada de ir este marita pero no sé si sea muy caro ir para allá porque he visto que la gente que sube sus videos de ahí de puerto rico pues se ve que hay que ir a gastar no sé cómo cómo se gasta por allá aunque en todos los pasteles se gasta pero si se programa y se hace pues todo con tiempo yo pienso que no se gastaría tanto puede ser ya vamos a hacer el otro pastel déjenme llevar estos panes rápido para el refri porque esos si tienen que ir a refrigerarse luego luego mañana les voy a hacer en vivos para decorar ok ya volví ya volví mañana vamos a hacer decoración de ese pastel que es para una clienta y pues hoy he hecho voy a continuar porque tengo mucho que hacer hoy chicas ahorita que me haga esto de fresa me gustaría estar en el en el tiktok también me a ver si ya me devuelve mi teléfono vamos a lavar mi batidora para hacer el de fresa quieren ver el de fresa chicas o ya me desconecto y nos vamos a tiki tag ya vamos a hacer este de fresa para la venta se los recomiendo mucho soy un desastre chicas soy un desastre pero solamente yo me entiendo como están todas mis cosas donde están todas mis cosas esta podrá parecer casa de locos pero solo yo me hallo quieren ver el de fresa o los conectamos en el tiki tag diego diego está viendo que no puedo gritar ya se los quité chicas dice Mimi me inspira para seguir adelante siempre bien trabajadora gracias Mimi de verdad echenle ganas no se no se van a repetir de aprender esto de los pasteles es bonito ay dieguito ay dieguito es que tengo que enchufar un teléfono para que no se me descarguen el de fresa ok vamos a lavar la batidora y de volada y rápido vamos a comenzar con el de fresa Laurita Tobias saluditos Elvia pues estoy empezando los pasteles y aún no me sé muy bien las medidas si es que para darte un precio pues si ocuparía saber las medidas porque que tal que te digo un precio de de uno chiquito y pues no dice Elvia dice sencillo pero de dos tortas el más grande que en lo personal el más grande el 16 pulgadas se va a disculpar aquí dice Berta disculpe usted como conoce los tamales de harina de Europa en Michoacán cuáles los este los estos como se llaman los los tamalitos esos que hacen ahí en Michoacán los coruntas ay no sé cómo se llaman no sé si son esas con las coruntas Adelita dice nos puede enseñar las medidas para las cajas del pastel porfis cuando tengas tiempo en otro live claro que si Adelita para cuáles tamaños de pastel porque mira cada pastel por ejemplo este pastel de un cuarto de plancha la base el cartón así los compras como un cuarto de plancha y los venden en Amazon y la verdad los compré súper baratos y este los cartones pues igual de media plancha le tiene que quedar bien el cartón al a la a la caja porque si no se resbalan y se pueden llegar a caer chicas eso es muy importante la caja tiene que ser para el pastel la medida exacta si no 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 queda dice Mari no le pasa nada a las tres leches si el pan está caliente no le pasa nada si ustedes hacen sus pasteles frescos chicas si ustedes los van a hacer como de días antes pues si puede que tengan un problema pero si los hacen frescos no tiene por qué pasarles nada les les tengo más de 10 años vendiendo los pasteles y yo hasta ahorita no he tenido ningún problema de nada chicos gracias a dios más que mis primeros pasteles que hacía pues estaban bien feos bien feos la verdad pero no me rajaba yo no los vendía aunque no gané clientes pero poco a poco pues estoy practicando claro que los clientes ya no me pedían al principio porque obvio estaban feos dice a mario siempre pensé que podían se podía echar a perder el pastel no no nos echa a perder te lo digo por mi experiencia de muchos años no te echa a perder de verdad y es que cuando está caliente el pan es la manera que compacta más bonito la leche pero lo tienes que dejar toda la noche para que así tengas un mejor resultado porque eso de echarle la leche el mismo día no me gusta la verdad como que se hace muy fea la amiga pero hay gente que trabaja así y yo respeto todas las personas siempre he dicho a como se acomoden está bueno está bueno bueno chicas vamos a comenzar ahora con el pastel de fresa están listas dice mari por eso es bueno saber gracias por compartir con mucho gusto chiquillas martita ya usa bolsas para los pasteles yo desde que dijo las uso excelente para merecer el pan si aparte fíjense cuando como mi refri es industrial el de allá atrás hay que siempre me ando agarrando los lentes este pues avienta mucho frío y al aventar mucho frío lo que hace es que seca los panes y no van bien envueltos yo siento que en bolsa no lleva olores de nada van bien humectados van bien compactados y se pueden trabajar mejor dice Adelita mari no porque luego lo refrigera si exactamente luego luego se van al refri si exactamente carmencita judy dice son los metes de refrigerador para el otro día si siempre siempre en la noche horneo en el día de coro como por ejemplo este que voy a hacer ahorita de fresa mañana ya tiene que venderse y mañana vuelvo a hacer para el domingo si es que vende el domingo dice alejandra se puede transferir una imagen a un pastel con chantilly de sans por favor se puede poner una hoja de azúcar vamos ya para venirles a hacer el pastel vamos 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 cierren los ojos no me critiquen recuerden que yo no paro de trabajar chicas yo tengo un mega tiradero miren aquí tengo mis impresoras entonces estas son las hojas de azúcar ok acá tengo algunas ya impresas o impresas a ver vamos a ver que tenemos aquí aquí ya tengo una vámonos de aquí porque aquí se va el internet se me va el internet ahí en ese cuarto chicas no sé por qué necesito otra otra caja ahí hagan de cuenta estas son las hojas que son de pastel verdad aquí tengo una chica muy bella ahí está esta es una hoja de azúcar entonces haz de cuenta que tú compraste esta pastel en sam's lo pides blanco con los bordes del color que tú quieras se vale se vale chicas si se vale entonces ya lo pones a tu pastel agarras tu hoja de azúcar le quitas esto y le pegas tu hoja de azúcar al pastel ya lo que tú puedes hacer es con cualquier duya le pones alrededor aquí a ver aquí alrededor le pones algo con una duya algunos lo que sea nomás le aprietas así para que no si no sabes hacer mucha decoración y si si pues pon alrededor para que se mire bonito el cuadro y acá ya va a tener sus bordes porque tú lo vas a pedir blanco y ya tú le pegas la foto ahí está y así de fácil chicas o sea yo la verdad siempre les digo si yo no supiera hacer pasteles yo eso haría pues compraría uno el sal si en caso que no hubiera presupuesto porque uno también entiende y si que ser hoja de azúcar no nomás así ok dice elvia muchas gracias con mucho gusto chicas ok vamos a comenzar dice no nos corte ok elvia vamos a comenzar con el de fresa ok déjenme acomodarlas ya lave mi batidora déjenme guardar mis audífonos porque así perdí unos el otra vez yo pienso que los eche a la basura ya no supe nada de la manita blogs se fue a la calle dejó su pan a medias cuál sería el desenlace a ver qué opinan chicas creen que la manita la hizo o no la hizo qué opinan si queremos ver ok vámonos pues vámonos recio dijera la ceci el de fresa ok el ocho por ejemplo el ocho de tres panes yo lo doy en setenta ochenta dolares con una decoración súper sencilla si ya quieren más cosas pues ya es un extra el vital se llama corundas andale corundas pues es que yo soy mitad michoacán chicas y mitad este puebla pero pues soy más del DF que otra cosa soy pastelera y hago los bizcochos redondos y ahora tengo un 12 por 4 de alto por ochenta personas y me encanta verla bendiciones muchas gracias dice voy a medirlo y te digo ok gracias abelita muchas gracias saludos hasta mexico tasco hace poquito te admiro muchas gracias chicas disculpa mi comentario de la bolsa no fue por buena intención no perdóname si tienes razón lo que pasa que ya nos estamos como como a veces nos dicen tantas cosas tan feas que ya como que me tú también yo tengo que aprender a que pues la gente tiene que preguntar ya después mire tu nombre y yo dije ah no si yo si la he visto aquí entonces yo solita supe que no había sido mal intencionado así es que también me gusta reconocer que también la riego les digo a veces estamos como perros chatos al acecho pero si debo de controlar eso es pues antes como nos decían de cosas y todo y todo lo que hemos tenido que aguantar pero a veces como que se nos se nos va el rollo pero si mil disculpas pati dice llegue tarde chicas les voy a hacer el en vivo pero les necesito colgar para ponerlas en este teléfono es que aquí tengo el tiki tag y acá tengo el se me hace que ya no le voy a prestar mi teléfono a los chamacos porque yo creo que están comprando el roblox de mi tarjeta chicas ahorita los voy a investigar ay disculpen ando mala ok les voy a cortar ahorita y espero verlas ahorita me voy a conectar aquí nomás es medio minuto déjenme le pongo aquí continuación continuación pastel de fresa listo chicas acompáñenme entonces a al otro live ok aquí me ando este toda molada pero no me rajo listo vámonos gracias chicas vámonos para allá si ya me voy al tiqui tac también vámonos pues